Autoridades del Ministerio de Salud realizaron el lanzamiento de la Semana de Acción contra el Zancudo en todo el territorio salvadoreño, este que es el causante de tres enfermedades que en los últimos años han complicado la salud de muchas personas. Efectivamente, como Ministerio de Salud, durante todos los meses de agosto de cada año se celebra la Jornada Nacional de Combate. En un inicio nació como combate contra el dengue, hoy en día es la Jornada Nacional contra las Arboviruses, ya que dentro de las Arboviruses se agrupan las tres enfermedades que son transmitidas por el Aedes aegypti, que es el vector, que es el zancudo que transmite estas enfermedades y por lo tal se cataloga como Arboviruses. Ahí va incluido lo que es el dengue, el chikungunya y el zika. Ayer nuestras autoridades a nivel nacional dieron ya el punto de partida para el lanzamiento de todas las jornadas que se vienen en esta semana. Asimismo, el director reiteró que los casos en las tres enfermedades continúan a la baja en el departamento, esto gracias a que la población ha ido acatando las diferentes recomendaciones, entre ellas la principal, que es destruir por completo los crederos de zancudos. Antes de recalcar que a nivel del departamento de Sonsonate, hasta la semana 33, que es la última que nosotros estamos evaluando, tenemos un total de 113 casos de dengue, tenemos un total de 14 casos de chikungunya y 14 casos de zika. Hemos visto pues una disminución muy notoria con respecto a años anteriores. En otro punto dijo cómo se irá desarrollando el trabajo en lo que resta de esta semana, en donde participarán comunidades, municipalidades, entre otros. Más de eso tenemos que el miércoles 23 se va a estar realizando lo que es la jornada municipal. En este las alcaldías pues de igual manera pues deben de identificar o deben de visitar aquellos lugares en los cuales por historia hemos tenido presencia de crederos de zancudos. Día jueves tenemos pues la jornada escolar, significa pues que todos los centros escolares pues deben de equipar a un grupo de alumnos para que puedan verificar que en su centro de estudio no hayan creaderos de zancudos. Luego tenemos el viernes 25 la jornada comunitaria. ¿En qué consiste la jornada comunitaria? Nosotros como Ministerio de Salud en cada lugar donde tenemos unidades comunitarias de salud familiar se selecciona una comunidad para poder ir a hacer trabajo intersectorial con apoyo de la comunidad y el personal de salud de la zona. El director dijo que de encontrar lugares donde se puedan reproducir el zancudo, darán seguimiento a esas zonas para evitar que se pueda dar una epidemia y que las estadísticas aumenten en lo que resta del año. Que sí, nosotros tenemos un mecanismo que se llama chequeo entomológico en el cual después de que hayamos terminado la jornada de visiteo en las casas lo que hacemos es ver la positividad que tenemos en esa comunidad y si hay una positividad que sea muy importante en la cual tengamos una positividad arriba del 10, 15 o el 20% en una X comunidad, el siguiente paso es intervenirlo ya con acciones muy propias. La semana de acción contra el zancudo es con el fin de sensibilizar a la población, al personal de salud, autoridades y actores clave sobre las medidas preventivas de las enfermedades transmitidas por arbovirus que es el dengue, el chikungunya y el zika. Adriana Andino, TBS Noticias.